de modo que ese es el lugar al que vienen mis hijos con frecuencia no había estado antes en este casino señor gobernador no ni en este ni ninguno pero debo confesarle que el lugar me parece agradable y con mucha categoría y le gusta el juego señor gobernador y aunque me gustara no podría practicarlo usted sabe como me critican a pesar de llevar una vida honesta imagínese lo que dirían si me vieran apostando bueno tampoco se puede tener contento a todo mundo ya tengo suficiente con que mis hijos me pongan en evidencia sobre todo Doris bueno porque no la convence de que se case señor es lo que más deseo pero se niega rotundamente a aceptar los pretendientes que yo le sugiero